Parque mis canciones Y el amor que se va Jamás jamás lo espero Tú pensaste que yo te estaría esperando Fui confiada, te sentías de mi amor Se te olvida que me sobran los quereres Y del tuyo tengo mucho mejor Tú bien sabes que yo no me invento amores Ni lo ocupa tu lugar y alguien la conoce Es por eso te suplico sin rencores Que si sabes contar conmigo ya no cuentes La conoce Como? La conoce